Hoy vamos a conocer la historia, la tradición, la cultura, la flora y fauna de Guanacaste, además de dónde realizar el turismo de aventura. Un dato interesante es que Guanacaste tiene ocho parques nacionales y el 30% de los turistas de nuestro país prefieren visitar esta zona. Y por eso nos llamamos ticos y ticas, porque yo que soy chiquititica me pongo en la chincletitica, me voy para la cocina, agarro la jarretitica, llenitica, la de chiquisima, cañendo todititica, encima que me voy, corriendo todititica, para el baño, a ese barba de Cuzuco, por ese diondo a berrinche, anoche casito me desnuco. Guanacaste cuenta con ocho parques nacionales, seis refugios de vida silvestre, seis zonas protegidas y 39 playas con bandera azul ecológica. En este reportaje le mostraremos un lado de la provincia que casi nadie conoce. Iniciamos con la casona Hacienda del Viejo. Aquí usted puede acercarse a la cultura guanacasteca, ya que los campesinos lo esperan con una tradición inigualable. Ellos le explican un poco cómo se vivía en tiempos atrás. Usted puede encontrar en esta hacienda diferentes actividades. Mezclamos la cultura con la naturaleza. Una de las actividades principales es la parte cultural. De ahí que atrás tenemos una casona de más de 144 años de creación, con un 80% de su creación sin tocarse, virgen, un 20% de algunas pequeñas reparaciones. La estimación de más de 7.000 turistas es importante porque representa un 46% del total de llegadas internacionales vía aérea guanacaste, donde los extranjeros prefieren culturizarse. Y aquí en este reportaje seguimos ahora con la casona de Santa Rosa. Santa Rosa fue una de las haciendas más grandes y antiguas del país. Desde 1663 se tiene datos de su existencia. La casa original fue transformada en 1895, ampliándola y dándole el diseño que tiene actualmente. Aquí también se dio la batalla de Santa Rosa en 1856. Algunos propietarios de la hacienda fueron Nos encontramos en el Parque Nacional Santa Rosa, es uno de los sitios históricos más importantes para la cultura costarricense. Por el hecho de la batalla de 1856, pero también antes de eso por ser uno de los puntos claves para la herencia cultural, ya que fue una hacienda ganadera de las más grandes de la provincia. Entonces cuenta con caminos todavía de más de 200 años, un edificio que tiene zonas de 107 años. La guerra de 1856 ocurre aquí, un combate de 14 minutos que define nuestra identidad. Pero aquí también usted puede disfrutar y aprender de las zonas protegidas. Esto, además de ser esa muestra que nos ayuda a ver que el bosque no era así, que este sitio no era así, nos sirve como una ronda cortafuegos, totalmente destruido, un ecosistema que fue totalmente eliminado, y una buena parte de ese proceso se debió a los procesos de ganadería y agricultura. Entonces muchos de los terrenos lucían como este que vemos acá, exactamente. Entonces teníamos pastizales muy extensos, con muy poquitas especies. El partido de Nicoya forma parte de Nicoya, Santa Cruz y Villa de Guanacaste, actualmente se llama Liberia. Ellos habían decidido anexarse al estado de Costa Rica, el 25 de julio de 1824. La yegua que yo montaba, la monta mi compañero, pero el gusto que me queda es que yo la monté primero. Cuando tu amor se no es por cualquier cosa tan sencilla, es porque hay otro diablo que le soba las costillas. Mañana vamos a darle los datos con respecto a los turistas extranjeros que visitan Guanacaste, además de tres aviones, los cuales es por primera vez en nuestro país que nos están conociendo. Gracias. 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 Gracias.